Cuando nosotros hicimos estos cursos para los docentes que se cobraban, nosotros la inversión que se hizo con el dinero que se recaudó de esos cursos fue comprar los elementos para seguir capacitando. Se compraron los muñecos para la práctica de RCP, son todos costosos porque son todos importados. Se compraron muñecos para la parte de RCP porque lo que veníamos usando antes eran de la escuela provincial o de la escuela regional. Entonces nosotros queremos tener nuestros propios elementos. Como en su momento, a principio de año, decidimos, bueno, si vamos a hacer el departamento técnico, tenemos que equipar una sala de capacitación. Y en este momento, hoy en día, se terminó de equipar una sala de capacitación con todos los elementos de alta tecnología y hemos invertido más de 30.000 a 40.000 pesos. Todo es para capacitar, no solamente a bomberos, sino a la comunidad. Bien. Qué importante, digo, que como decíamos al principio de la nota, uno participando de este curso que no tiene costo, que es tan solo dos horas, pueda pensar que con este conocimiento pueda salvar la vida de un familiar o de una persona en alguna circunstancia, en algún lugar, cuando uno está en la calle, de una persona se descompone, ¿no? Qué bueno que San Carlos esté preparado para eso, ¿no? Y que no sea solamente el profesional o el bombero voluntario. La realidad es esta. En otros países, más avanzado, desde la primaria se enseña a hacer el RCP. O sea que el chico, es como yo digo siempre que tenemos que compararlo con las leyes de tránsito. El RCP tiene que ser aprendido como una ley de tránsito. Por eso nosotros estamos haciendo hincapié y queremos empezar a inculcar esto. Porque hoy en día, o sea, encontramos más situaciones de estas, de personas que se descomponen, de personas que entran en un paro respiratorio o un paro cardiorrespiratorio. Y tenemos que saber cómo actuar. No solamente, insisto, no solamente no esperemos que pase un bombero, o que pase un médico o pase una enfermera, no. Por ahí lo podemos hacer nosotros. Y más, o sea, está estadísticamente comprobado que sobre 10 casos, 2 casos se salvan vidas si la persona fue atendida en el momento exacto. Porque si pasan más de 5 minutos, hay que ser realistas. O sea, bomberos están las 24 horas, pero para, del momento que se le avisa y llegamos al lugar, pasan 5 minutos. Y 5 minutos en estas situaciones, ¿salvan una vida o no? Claro. O sea, pasaron 5 minutos, la persona tiene muy pocas posibilidades de salvarse. En vez de si había alguien alrededor que le pudo iniciar una maniobra de RCP, es suficiente como para hacer salve una vida. Claro. ¿Se va a otorgar algún tipo de certificado o de documentación que la persona asistió, o eso es solamente para el conocimiento y para la prevención? No, es conocimiento y prevención, porque ya un certificado tendría que ser un curso más extenso. Por eso nosotros, por ejemplo, y sigo insistiendo en esta parte, nosotros a los que es docente, a los que es personal de las instituciones, a los personal de los geriátricos que están haciendo los cursos, nosotros le entregamos un certificado y un CD. Sí, pero, vuelvo a insistir, son 4 clases. Otro tipo, claro. Nosotros hoy en día, ya pasamos este año, más de 120 personas que se han capacitado en esta parte, ¿no? Por eso invitamos, aparte de esto, a cualquier empresa o institución que quiera hacer algún curso de este tipo, que hable conmigo o con cualquier persona acá del cuartel, que nosotros podemos dárselo. Bien. Reiteramos la fecha, entonces, hasta que la gente se puede anotar e inscribir. Sí, pedimos que, por favor, el que le interese, se anote enseguida. La fecha es hasta el 17 de septiembre para la inscripción y el primer curso es el 23, martes 23. Y, bueno, si hay más gente, se seguirá haciendo los martes siguientes.